Estimados vecinos, dirigentes, este problema ha significado preocupación y retroceso en el avance que teníamos en el desarrollo de nuestras obras. Por eso esta mañana lo que estamos haciendo es reunirnos aquí en nuestra Plaza Mayor para que los vecinos se manifiesten. Y quizás este tema de Nurigancho-Chocica haya significado muchos más problemas como el tema que la generación de esta cartilla del impuesto predial de Nurigancho-Chocica y permitir que algunos señores paguen en Chocica ha dado lugar al tráfico de terrenos. Como me avisan que hay un señor aquí en la avenida Los Indes que aprovechando el día de ayer y el día de hoy, el feriado largo, está agarrándose 10 metros. De áreas verdes aquí en la avenida Los Indes que son áreas verdes del pulmón de Huachipa con un impuesto predial que pagó en Chocica y lo escribió en registros públicos y hoy dice que es propietario del área pública. Y también ha generado que con esta cartilla que a Chocica vas, no, allá te cobran menos. Claro, allá te cobran menos porque es irregular. Muchos vecinos estén vendiendo o gente inestrupulosa esté vendiendo terrenos. Aquí se está dando el tráfico de terrenos como nuestros viveros municipales que tenemos en Huachipa Norte que cada mes llega otro nuevo dueño. Diz que paga su impuesto predial en Chocica y está inscrito en registros públicos y dice que es un propiedad cuando esos viveros son de propiedad de la Municipalidad de Santa María de Huachipa durante muchos años. Esto está generando este tipo de problemas y para responder a los vecinos, efectivamente, al señor Tobar que ha sufrido este problema de los terrenos. Efectivamente, muchos vecinos están recibiendo coponeras, no solamente empresas, sino también vecinos. Y el vecino dice ahora qué hago, pago allá o pago acá. Entonces, en esta audiencia pública, la determinación debe ser, pagamos en Santa María de Huachipa. Porque si ustedes dicen, no pago allá y no pago acá, mejor me guardo en mi plata. Entonces, estamos impidiendo el desarrollo de Huachipa. Y si dicen, pagamos en Chocica, va a significar que no regreses el dinero aquí a Huachipa. Tenemos un regidor, el regidor Carlos Jesús, lo hemos invitado, es amigo de Huachipa. Él ya ha peleado en el consejo, ha dicho, sí que ahorita lo va a decir. ¿O a qué es lo que se está haciendo? Porque ahí es una minoría, porque la mayoría la tiene el alcalde, ¿verdad? El alcalde Vitalicio tiene la mayoría y lamentablemente dice que a nuestro alcalde, don Jesús Alarco, le ha dicho que va a solucionar. Algún vecino por ahí también le ha dicho, sí, vamos a solucionar. Pero los cartillas siguen llegando a las casas. ¿Qué entendemos por eso? Ya se han reunido nuestros funcionarios, nuestro gerente municipal, nuestro procurador público, se han reunido con los funcionarios de Chocica y han dicho, vamos a solucionar. Pero las cartillas del autovalúo siguen llegando. Entonces, vecinos, es verdaderamente una preocupación. Por respecto, ya lo hemos dicho, el futuro es el distrito. Pero hemos dicho, nuestro proyecto de distritalización en estos momentos se encuentra en la TCM, en la presidencia del Consejo de Ministros. Pero ese proyecto, por si no lo sabe, hace este ingeniero Víctor Ortiz de FUDES, es el distrito con Carapongo, Cajamarquía, Niebería y Cerro Camoto. Ese es el distrito futuro que se está pensando. Entonces, yo pienso que primero tenemos que cumplir aquí con Santa María. Agua, desagüe, pistas, veredas, salas verdes, en Santa María primero. Porque si logramos hacer el distrito solamente Cajamarquía, 30 mil, Carapongo 30 mil, Cicamarca 50 mil, se llevarían todos nuestros recursos. Por eso, recuérdense que los distritos reciben el Fondo Común directamente. Chosica recibe 25 millones de soles del Fondo Común. ¿Ha solucionado sus problemas? No. No ha solucionado sus problemas. Altevitarta recibe 50 millones del Fondo Común. ¿Ha solucionado sus problemas? No, pues. Porque cuando es mayor el Fondo Común, el distrito es mucho más grande, se distribuye más. Pero aquí en Santa María de Huachipa, nuestro impuesto previal lo estamos utilizando bien. Y se están viendo las obras. ¿Faltan hacer muchas cosas? Por supuesto que sí. Pero estamos avanzando a nuestro desarrollo. Entonces, tenemos que seguir trabajando por eso. El proyecto del distrito, tomar el toro por las castas, lo dijo el vecino Amador Quiste. Miren amigos, vecinos, si nosotros consultamos a un abogado, aquí en la municipalidad tenemos seis abogados. Ahí está nuestro procurador, el doctor Carlos Jesús, el doctor Marcial, tenemos por ahí a la doctora Marina, el doctor Rubén Soto, tenemos el doctor César. Son seis, siete abogados que me dicen, alcalde, el impuesto previal es de Santa María de Huachipa. Pero si yo voy a conversar con un abogado de Chocica, ¿qué me va a decir? Que el impuesto previal es de Chocica. Y si un abogado lo contrata a Huachipa y le paga a Huachipa, ¿qué va a decir? Es de Huachipa, pero si le paga a Chocica, ¿qué va a decir? Entonces, vecinos, aquí es un derecho nuestro. Aquí defendamos nuestro impuesto previal. Así de sencillo, yo lo tengo claro como alcalde. Lo tengo clarísimo. Y el día que las leyes no me sustenten, que debemos cobrar el impuesto previal, ya lo he dicho, cierro la ventanilla de tesorerías y me voy a mi casa. Y todos nosotros perderíamos. Pero no, yo voy a defender, porque tengo el mandato del pueblo aquí con mis regidores, los señores regidores que están aquí, los funcionarios. Vamos a defender el impuesto previal. Y queremos hacerlo con ustedes, vecinos, con el pueblo de Santa María de Huachipa. Yo he sido uno de los afectados. Les cuento esto para que todos estén al tanto. Recibí una cobranza coactiva en el mes de agosto del año pasado. Antes de viajar fuera del país, hice mi apelación, me fui tranquilo. Y hace un mes y medio, por debajo de la puerta, hay un sobrecerrado en que mi apelación no lo habían aceptado. Entonces seguía el proceso. Y bueno, no había importancia y como a los 10, 15 días, me embargaron las cuentas entre bancos. Bueno, yo dije, pues, esto era un abuso. Le dije al regidor de rentas, al señor Víctor Rodríguez, él me dijo, pues, hay que reclamar. Entonces hubo una casualidad, se puede decir que hubo una sesión de consejo en Tiozica. Y parece que el alcalde, Lucho Bueno, ya sabía mi problema. Y después la sesión vino donde estaba, me abrazó efusivamente, me dijo cómo era posible que eso es un error, por no decir un abuso, ¿no? Lo ordenó a su abogado y inmediatamente solucionó el problema. Entonces, pasaron dos, tres días y a mí el abogado me dijo que hablara con el director de rentas. Entonces yo pensé que me estaban paseando. Logré ir a Tiozica y el director de rentas me atendió muy cordialmente y a los tres días ya estaba abonado en todas las cuentas el monto que habían embargado. Lo únicamente que perdí eran las comisiones que cobra el banco más o menos 600 soles. Entonces yo me pregunto si la municipalidad de Tiozica, no hablemos del nombre del alcalde, si tiene la ley en las manos, no tendría razón de devolver ese dinero. Entonces hay un antecedente o una jurisprudencia para nosotros tener mayor peso de reclamar y de una vez por todas hacer, digamos, que este impuesto predial, digamos, se solucione en forma definitiva. Recuerden, cuando me invitaron, salió la resolución del Tribunal Fiscal, yo sugerí, como a la última instancia, el Tribunal Constitucional ir a un ente superior porque no se podía permitir. Yo como huachipano, que he sudado, que he sufrido tantos años, he puesto mi tiempo, mi dinero para crear el centro poblado y crear el municipio y que otra vez Tiozica venga, como dicen en el arco criollo, mangonear acá a Santa María de Huachipa, de ninguna manera lo vamos a aceptar. Seis señores abogados. Bueno, a excepción del regidor, los demás trabajan aquí en Santa María de Huachipa y al igual que el alcalde y los regidores, servimos al pueblo. Por eso quiero pedir a todos los vecinos que tengan este tipo de problemas. A partir de mañana, lunes, 2 de julio, van a ser recibidos por estas personas aquí en nuestra municipalidad y les van a ayudar a hacer sus escritos. Escritos al distrito defendiendo su derecho. Ejemplo, me decían por ahí que San Martín y Los Olivos tienen un problema de límites. No sé si alguien ha escuchado ese conflicto. Que algunos pagan en el distrito de San Martín y otros pagan en el distrito de Los Olivos. Pero dice la norma que cuando un ciudadano paga en un distrito, el otro distrito ya no puede cobrar. O el ciudadano va a poder cobrar, va a tener que pagar aquí y allá. De ninguna manera. Entonces, el ciudadano que paga en Santa María de Huachipa ha cumplido su derecho. Ha pagado su impuesto peridiano. Y ni coactivamente se lo puede cobrar otro distrito.